Primer día laborable de aplicación del artículo 155 en Cataluña y como ya hemos visto en el arranque de este informativo, poco movimiento tanto en el Parlamento como en el Palacio del Gobierno catalán, Elena Fortes, donde no hemos visto al cesado Carles Puigdemont. Carles Puigdemont colgaba a primera hora de la mañana una fotografía en redes sociales que parecía indicar que se encontraba en el Palau de la Generalitat, pero hasta aquí no ha venido en toda la mañana porque no se encuentra en Cataluña, está en Bruselas y no se descarta que a lo largo del día pueda hacer alguna comparecencia. Hoy solo un exconseller ha acudido a su puesto de trabajo. Además, la presidenta del Parlamento ha desconvocado la reunión de la mesa prevista para mañana porque considera que queda sin efecto tras la disolución de la Cámara. Además, se encuentra aquí en Barcelona el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, el aragonés Roberto Bermúdez de Castro, encargado de la coordinación de las diversas consejerías de la Generalitat con el Gobierno central. Gran expectación a la entrada de las distintas consejerías de la Generalitat. Solo uno de los exconsellers ha acudido al que hasta el viernes era su puesto de trabajo. Youssef Ruhl ha mostrado esta imagen en sus redes sociales, según afirma, ejerciendo sus responsabilidades, aunque minutos después abandonaba el despacho. He vingut al despacho de la tasca que habéis encomendado al pueblo de Cataluña, porque ahora continuaré normalmente con la media gente al largo del día de hoy. A Carles Puigdemont no se le ha visto en el Palau de la Generalitat y solo ha dado noticias a través de las redes sociales con esta foto del interior del Palau, sin desvelar cuándo fue tomada. Los Mossos han acompañado también a los cargos de confianza cesados para que puedan recoger sus pertenencias y tienen orden de levantar atestado si cualquiera de los destituidos se niega a abandonar su puesto. Podrían incurrir en un delito de usurpación de funciones. El ministro del Interior asegura que la jornada transcurre con normalidad. Zoido se ha reunido con el nuevo mayor de los Mossos para trasladarle personalmente que la Policía Autonómica debe cumplir con la Constitución y el Estatut de Autonomía. La normalidad es la tónica general, así que eso es lo que tenemos que seguir y recuperar en su totalidad la normalidad institucional. Quien ya ha asumido las medidas ha sido la presidenta del Parlamento, Carma Forcadell. Da por disuelta la Cámara y ha desconvocado la reunión de la mesa prevista para mañana. Para supervisar el trabajo de los departamentos de la Generalitat, el Gobierno ha enviado a Cataluña a los CENSE Roberto Bermúdez de Castro. El secretario de Estado de Administraciones Territoriales se ha reunido con el delegado del Gobierno en la comunidad para coordinar las actuaciones. 330.000 funcionarios de la Administración catalana han iniciado su semana bajo el paraguas del artículo 155. Tras el cese de 150 cargos de las 11 consejerías de la Generalitat, el Gobierno ha decidido que la dirección de los diferentes departamentos sea asumida por los actuales segundos y terceros cargos de cada área. Autoridades catalanas de segundo y tercer nivel acaten las decisiones, las instrucciones que puedan venir desde el Gobierno central y esperar también que la Administración catalana, formada por funcionarios cualificados y profesionalizados, pues gestione, como hace siempre, con la normalidad y el compromiso ético, las decisiones ordinarias de lo público en Cataluña. En caso de dimitir o negarse a la responsabilidad asignada, nada cambiaría, pues las labores políticas no entran en las competencias del funcionariado. La maquinaria de la Administración debería seguir funcionando. En un momento en que es como si estuviese el Gobierno en funciones, en un proceso electoral, y donde en menos de dos meses se habrá dado respuesta política y habrá normalidad tanto en lo político como en lo jurídico. Normalidad en lo ordinario, pero se ha querido, por parte del Gobierno central, rebajar la carga simbólica que se le podría atribuir. Por ello, no se prevé que ningún ministro se traslade a Cataluña para la gestión de la Administración catalana hasta la celebración de las próximas elecciones.